Pues aquí seguimos, aquí continuamos desde Fernando Moreno, donde como siempre decimos pueden encontrar el mejor mobiliario, artículos de decoración, también materiales de construcción. Y hablándoles de la Semana Santa, nos acompaña el hermano mayor de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, Antonio Cortés. ¿Qué tal? Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, Iñaki? Bien, muy bien. Ya estamos empezando ya. Ya con ese gusanillo, ¿no? Ese gusanillo que llevamos prácticamente dos semanas entre la limpieza de ensedas, velas, arreglos de los pasos y tronos. Pues llevamos ya dos semanas bastante. Y aunque no se nos vea, pero estamos ya trabajando. Antonio, te iba a preguntar obviamente por lo que se está preguntando ahora todo el mundo, que es por el tiempo. Pero antes hemos tenido a Nathalie Reina, te voy a preguntar, ¿qué te parece el cartel de este año? El cartel es muy bonito. Siempre apostamos por Nathalie, es una chica que ya nos lleva tres años haciendo el cartel. Este cartel está hecho sobre cuando se estaba restaurando el CRIP, el resucitado en Málaga, de una foto que se hizo y lo ha plasmado muy bien. Muy bonito, es muy natural, no lleva las potencias, ahí se está restaurando y lo ha plasmado muy bien. El azul que se ha puesto en el fondo es muy bonito y la cara es muy bien conseguida. El tiempo, Antonio, no sé cómo lo estáis viviendo porque nos está lloviendo tanto. Nos estaba lloviendo y yo creo que a la Virgen de la Cueva para tener una tregua. Yo creo que el domingo posiblemente de Nahuatl, pero el resto de la semana yo creo que nos va a dar una pausa y vamos a poder sacar las imágenes de la caña. Los cofrades siempre están muy pendientes de estas cosas, ¿no? Es que, Iñak, esto es que nos cuesta mucho trabajo y cuesta mucho tiempo y ahora que la lluvia te da una imagen de con lo que hemos trabajado y no pueden salir las imágenes. Nos duele un poco, pero vamos, hay que confiar en que podamos sacar las imágenes. Tenemos muchas novedades este año en la Semana Santa de San Pedro. Por ejemplo, una de ellas ya nos lo has dicho con el cartel que el Cristo viene restaurado, el resucitado. El Cristo viene restaurado, digamos el trono de la Virgen lo hemos llevado a lucer en unos talleres. Hemos hecho una fuerte invención, se ha plateado, se ha quitado a peso el trono. Es como hacer prácticamente un trono nuevo, lo hemos cambiado completamente. El trono, cuando las personas lo ven en la calle va a parecer un trono completamente nuevo. También hay una persona de aquí de San Pedro que ha donado la salla de la Virgen que estrenó también este año. En fin, hemos comprado también túnicas. Este año, como es nuestro último año, hemos apostado fuerte por hacer algunos arreglos. Cuéntanos, Antonio, empezamos ya el domingo, domingo de ramos, una salida siempre especial. El domingo de ramos siempre en primer día, un día de mucha alegría. Como sabe, es un pasacostal que viene en el capataje de Estefona, la mitad de la cuadrilla de aquí de San Pedro, la mitad de Estefona. Llevan sobre seis años, el sexto año que están saliendo y tienen aceptación entre, digamos, la gente de aquí y el público de San Pedro. Bueno, hemos dicho que empieza el domingo, pero sin embargo, ya este jueves tenéis el ensayo, que es un ensayo solidario. Es un ensayo solidario que todo lo que se recauda es para Cáritas, para repartirlo en la iglesia. Y, digamos, es una avanzadilla de lo que va a ser la Semana Santa. Viene una banda de los remedios de Estefona, viene completamente gratis. Se ha ofrecido la banda, solamente hay que pagarle los bocadillos y le daremos un pequeño donativo, pero vamos, lo hacen desinteresadamente. Y ya después, pues tenemos el domingo, después tenemos el miércoles el Via Cruci, que sale por las calles de aquí de San Pedro. Será sobre las ocho, teníamos en el programa puestos las nueve, pero hemos adelantado. Se ha adelantado, ¿no? Se ha adelantado el Via Cruci de miércoles santo. El miércoles santo, que son por las calles de San Pedro, calle La Casca, 19 de octubre. Y se ha adelantado una hora. Ah, muy bien. Muy bien. Y ya después, pues empezamos ya el jueves. El jueves con el... Ahí tenemos la banda de Estefona, el jueves santo. Es una banda que es muy buena banda, actual miércoles en Málaga. Es una banda, aunque lleve el nombre del... Nuestro padre Jesús Cautivo. Nuestro padre Jesús Cautivo de Estefona, pero no pertenece a ellos. Es una banda que va por libre, que llevan el nombre de, digamos, llevan el nombre de ellos, pero no tienen nada que ver con ellos. Entonces, es muy buena banda, son 90 miembros. Y es una banda que es de las 4 o 5 mejores bandas que hay en la provincia de Málaga. También tenemos el silencio, que es una procesión que quizás sea fuera de San Pedro, poco conocida, pero yo le recomendaría a la gente que se pasara a verla, porque el recogimiento que se vive es muy especial. El recogimiento que se vive y ya los que van a esa procesión, que eso es sobre la una y media de la noche, ya ahí va el que lo siente, el que dice, bueno, va las mujeres vestidas de luto, y va, no lleva música, no lleva nada, va completamente en silencio. Y se hace muy, la hora y algo que dura, se hace muy entrañable. Es una imagen ya que, de la guerra civil, la imagen más antigua que tenemos aquí en San Pedro del Cántara, y bueno, todas las personas que van alrededor de 150, 200 personas, van muy metidas en lo que es esa noche. Siempre es interesante escucharos, porque cuando habláis de la historia de los tronos y tal, parece que no, pero estamos hablando de la historia de San Pedro en muchas ocasiones, muchas veces no se conoce muy bien la historia de lo que es la cofradía, ¿verdad, Antonio? Tiene en cuenta Iñaki que San Pedro es un pueblo muy joven, un pueblo que tiene 160 años, después cuando, digamos, en el año 35-36, que tenemos algunos escritos de lo que es la Semana Santa, ya cuando la guerra civil se destruyó la iglesia, después los párrocos que había posteriores, después de la guerra civil, pues, entre los párrocos y la población que no era muy, digamos, de muchas personas, pues, estuvo un proceso de muchos años sin Semana Santa en San Pedro. Bueno, ya a través del año 73-74 un grupo de personas ya empezaron, empezaron, más o menos la Semana Santa en San Pedro es de la misma, la de Estepona. En Estepona también empezó el año 75-76, por problemas con la oscura, una serie de actos, cosas que no, hay veces que los párrocos que había antiguamente no querían mucho tema de Semana Santa y esto en algunas poblaciones, en otras no, en otras no, en otras crecieron. Antonio, me ha gustado mucho algo que has dicho antes de que empecemos la entrevista, porque hablábamos de que la Semana Santa, obviamente, es un evento religioso, pero también tiene su lado, digamos, sobre todo cultural y ahora turístico también, y que hay mucha gente que antes venía a San Pedro y se iba a ver la Semana Santa Málaga o a otros lugares cerca, y ahora no, ahora muchos de ellos se quedan, a ver también la de Marbella, pero la de San Pedro también. Nosotros apostamos porque la Semana Santa en San Pedro, bueno, ya si lo decimos a nivel de bandas o a nivel de arreglos florales, de imágenes, no tenemos nada que envidiar, por ejemplo, que hay cerca nuestra, digamos, Estepona o Marbella, yo, el domingo estuve en Marbella, son buenas imágenes y esto, son más antiguas, imágenes más antiguas, pero no tenemos que merecernos, por ejemplo, como de Marbella o de Estepona, la gente, si queremos que una Semana Santa vaya subiendo a San Pedro, tenemos que apostar por nosotros mismos. Procuramos traer buenas bandas, una profesión de exigna y yo creo que la Semana Santa en San Pedro va creciendo. Después del Viernes Santo, Antonio, ¿qué nos dirías del Viernes Santo? El Viernes Santo también, bueno, está el sepulcro, que es muy bonito, como saben, llevan capillas musicales, no llevan bandas, se hace muy solemne. ¿Cuál es el que entre una capilla musical? La capilla musical son los músicos que van detrás, una capilla, digamos, musical, que no son bandas de música. Llevamos la banda municipal de Marbella, pero llevamos también una capilla musical que nos acompaña. Es de Córdoba, si no me equivoco, capilla musical de Córdoba. De Córdoba, llevamos ya dos años con ellos, tocan muy bien y es muy solemne. Va completamente en silencio y a mí el Viernes me encanta, lo que digamos, no lleva música, no lleva, pero va en silencio completamente y la gente tiene siempre muy buena acogida. Salen el Cristo Yacente y María Santísima de la Soledad. Y después ya domingo de Resurrección, que ahí es cuando la alegría... Ahí ya la alegría, ahí ya cambia la cosa. Ahí viene una banda que traímos el año pasado, fuimos a buscarla. Es de Torre del Mar, actúa en Vélez Málaga, también actúa el jueves, creo que actúa en Ronda. Es muy buena banda, es la banda de las Jodondrinas. Es también de las bandas con, digamos, tops que hay en Málaga, ¿no? Que es de las cinco o seis mejores bandas que pueda haber por aquí. Y, bueno, es un día de alegría, es un día de... es la resurrección. Y, bueno, porque somos de iglesia y somos uno de los días más importantes que la gente tiene. Además, que no se pierda la gente porque van a poder ver la imagen que está restaurada, que lleva su trabajo, su esfuerzo... Esas imágenes las han estado restaurando este verano pasado, creo que fue desde el mes de mayo hasta agosto, se estuvo restaurando un señor ya que nos restaura todas las imágenes que tenemos aquí en San Pedro. Él es de San Pedro, que no trabaja en Málaga. Y, bueno, ha hecho una buena restauración. Y este jueves, las potencias que llevan también, que han hecho unas rifas los jóvenes del resucitado, también se va a bendecir en la iglesia. Ah, muy bien. Antonio, hay que decir que los sábados habéis venido haciendo meriendas también para... Bueno, pues... Para recolgar fondos. Para recolgar fondos y también, pues, para difundir un poquito lo que son los postres, los dulces de Semana Santa... Eso llegamos ya, digamos, también... ¿Este sábado hoy? Este sábado es el último. Este sábado es el último. Hacemos una periéndez con la de ahí al lado del restaurante del picoteo, plaza de los demorados. Bueno. De ahí hacemos unos puñuelos y lo que la persona nos regala. Y los vamos... Y chocolate. Y ahí lo vamos a decirnos todos durante todo el día. ¿Sobre qué hora se puede pasar la gente por allí este sábado, por ejemplo? Eh, a partir del 3.6 y 8. 6 y... Hacemos el horario de iglesia, un poquito antes de la iglesia y después de la iglesia. Bueno, entre 6 y 8 de la tarde, por allí, por el bar El Picoteo, por allí está... La hermandad para que disfrutemos todos de ese chocolate, de ese café, de esos dulces. Bueno, Antonio, no sé si queda algo por decir de la Semana Santa. Bueno, este sábado pasado tuvimos el pregón. Medicarle el sábado. Hay que darle la enhorabuena. Hay que darle la enhorabuena porque es un pregón con muchos sentimientos. Y todo nos está bien. La persona que había en la iglesia me encantó. Es un pregón muy bien. Y desde aquí quiero dar una gracia. Eh, Antonio, para terminar, una imagen de la Semana Santa de San Pedro que a ti te guste que tú digas, pues esta imagen es la que la gente tiene que ver, tiene que quedarse con ella. Yo siempre me quedo con la imagen del silencio. Cuando va de noche, ya el Cristo está muerto, está con la madre junto, junto frente a ella. Y el silencio es muy emotivo. Y todo el que somos un poco cristianos, me sobrearroja un poco. El silencio, ¿no? El jueves, ¿no? El jueves, sí, el jueves. De todas formas, decirle a la gente que si, por lo que sea, le gusta más el viernes o... No, está todo bien, pero cada uno es un tema personal. Para mí yo no tengo más interiorizado el silencio. Hay quien le gusta más el jueves. A nivel musical, a nivel de esto, el jueves, desde luego, es... O Domingo de Ramos, también. Pues Domingo de Ramos, no vamos a decir uno y otro. En general, hacer los siete pasos es muy bonito. Vamos a decirle a todo el mundo que les esperamos a partir del domingo aquí en San Pedro del Cántara. ¿Verdad, Antonio? Que vengan, que nos acompañen en las calles. Que nos apoyen, que lo necesitamos. Como sabéis, la Semana Santa cuesta mucho trabajo. Hacer la misma cofradía para siete profesiones cuesta movernos mucho. Y cuesta todo mucho dinero. Se dice pronto, porque en otros sitios, a lo mejor, una misma cofradía puede llevar uno, dos, pero siete... Siete, y ahora tú dices el jueves. El jueves quita imágenes, cambia imágenes, lleva a la cofradía. Y el esfuerzo que se hace es... Esto está al alcance de muy poco. Nosotros muchas veces cuando estamos en Marbella o en Málaga y lo comentamos, a veces llevamos a estar increíbles. Siete imágenes es mucho. Es mucho. Bueno, pues Antonio, darte las gracias por haber venido. Decirte a ti y a toda la cofradía que estaremos pendientes de todas las salidas profesionales, desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. Y animar a todo el mundo que se acerque aquí, a San Pedro de Alcántara. Muchas gracias, Antonio. Sin pases. Pues nada, decirles a todos ustedes que nosotros, que no se pierdan la entrevista de este viernes, que vamos a hablarles de una iniciativa solidaria para dar nombre a una calle, a Antonio García Ocón, a una calle o bien a un edificio público. Así que no se lo pierdan y, como no, como lo acabamos de decir, la Semana Santa en San Pedro a partir del domingo de Ramos. Gracias. 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 Gracias.